Hay una unción aquí cayendo sol Preví llenándome, saciando mi ser Hay una unción aquí cayendo sol Preví llenándome, saciando mi ser Tu espíritu y mi alma se está llenando Con el poder de tu espíritu santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder de tu espíritu santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder de tu espíritu santo Mi vida nunca más Mi vida nunca más Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder de tu espíritu santo Mi espíritu y mi alma se está llenando 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 Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No hay nada de tu espíritu y mi alma se está llenando Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No, no, no Jesús No hay nadie como tú Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Hoy no sé dónde estuviera Hoy no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Oh Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y no sé dónde estuviera Si no a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias.